Y es que según el reporte que nos da conocer el área de protección civil, en estos momentos, ahí tenemos la imagen, les tocó a nuestro compañero estar del lado opuesto de carretera Los Pinos y gente que está tratando también de pasar, ¿verdad? Le quiso ganar el paso al tren y se impactó contra la máquina, este camión de carga, en el cual está ahí cruzando las vías del ferrocarril, en este punto que es muy, muy común que ocurran este tipo de situaciones No sabemos en realidad, no es que no lo vean o... porque pues es la punta del tráiler la que está dañada, dijeras tú, bueno es la parte de atrás y por más que le aceleré no pasé, ¿no? Finalmente dijo, no, pues aquí puedo o no lo vio o qué ocurrió, no sabemos Afortunadamente no hay personas lesionadas, sigue la policía municipal del vecino municipio de Ramos Arispe, dando a conocer los detalles y tomando conocimiento de este accidente ocurrido justamente esta mañana del día de hoy Ahí está prácticamente la última parte del tren, tiene un nombre técnico, no recuerdo ahorita Pero donde se encuentran ahí los elementos de la policía y donde se encuentra el accidente y donde se encuentra también el tráiler Todavía siendo abanderado por las autoridades porque pues todavía no lo mueven del sitio Tendría entonces, por lo que vemos de dañado, tendría que llegar una grúa de grandes dimensiones para poder retirar este tráiler de este punto Donde evidentemente pues la falta de experiencia, la falta de precaución, la falta de consideración por parte de los choferes provocan esos accidentes En este punto donde pues al día de hoy no hay alguna solución vial también, sabiendo que es un cruce muy muy frecuente de camiones de carga Esto es el desfogue de la carga industrial que va pasando por la región sureste y van tomando con rumbo carretera a Monclova O van tomando rumbo carretera a Saltillo Monterrey Y donde pues lamentablemente ocurren estos hechos Le pedimos extremar precauciones, esto va a circular por la zona Considera también el retraso que pueda haber en estos momentos Y sobre todo para la gente que vive en aquella parte del poniente de Ramos Arispe Y sobre todo también algunas empresas que están en aquel lado de la ciudad Hay las imágenes que nos comparte nuestro compañero Alberto Mendoza Donde están atendiendo este incidente las autoridades Está usted informado y cuando tengamos más detalles se los podremos compartir